¡Hey! ¿Qué más parceros? Bienvenidos a un novio para el canal Parceros, después de mucho tiempo venimos con un video exclusivo solamente para YouTube Parce, vamos a pegarnos un viajecito de nuevo Bueno, acá lastimosamente ven tres integrantes Nos faltó Carlos Parce, faltando pocos días para venir a este viaje Le surgió un inconveniente y no pudo venir Desde acá te mandamos salud y te queremos, Carlos Bueno, parceros, no sé si ustedes han visto por ahí que hay un problema con Viva que cerró su servicio Por ahí les dejamos un video detallado hablando sobre el tema por si lo quieren ir a ver Vayan a verlo, que les va a gustar muchísimo y a muchos de ustedes les puede interesar bastante Parce, llevamos acá más de 10 horas esperando para que nos agenden nuestro vuelo No nos lo dieron desde Santa Marta directamente, sino que nos lo dieron de Medellín a Bogotá De Bogotá a Santa Marta, parce, llegamos a las 10 y media Pero otra cosa muy importante es que no nos respondieron por el vuelo de regreso Pero bueno, eso no es impedimento y parce, queden hasta el final del video Porque bueno, en este videito les vamos a mostrar cómo llegamos a Santa Marta, al hotelcito Y ya vamos a comer porque tenemos un hambre Entonces bueno, no se despeguen de la pantalla que venimos con toda en nuestro canal de YouTube Que lo tenemos un poco abandonado Si es, se viene un viaje espectacular Panagó en Santa Marta Ay, 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 vamos a conocer el Tairona, vamos a ir a Palomino que ya hace la Guajira Si me tengo que decir así mi amor No, no, que ya sea que después de este video, espérenos otros videos que no están brutales Porque lo dan en secuencia ¿Cómo llegamos a Santa Marta y qué más conocemos en Santa Marta? Y bueno, parceros, por acá nos vamos a comer una hamburguesa para salir primero a Bogotá Y esperar la escala de cuatro horas para salir ahora sí a Santa Marta Primero salsa Ya yerba quedó Y bueno, parceros, ya llegamos a Bogotá Bueno, ya nos encontramos por aquí en Bogotá La verdad ha sido un día muy, muy pesado Y parceros, apenas llegamos a Bogotá De una se siente el frío Para combatir ese frío Bueno, lo otro que les quería mencionar Es que parceros, a ver si nos convirtió este día en una odisea Pero bueno, no, igual estamos muy moralizados Ya nos faltan dos horitas para despegar hacia Santa Marta Ya cuando lleguemos les mostramos pues el hotel, parceros Porque el hotel está muy bonito y ya tengo unas ganas de llegar a descansar Y mañana tirando a la piscina un rato para salir a conocer bien Santa Marta Ya todos queremos llegar Queda resaltar que estamos volteando con este viaje Desde las cuatro de la mañana Ha sido demasiadas horas Esto es una puta locura, en serio Teo, ¿usted qué va a comer? Papi, en el caso, a quien puede decir sí, para los pasatiempos Le eché clink con bombo ¿Cuál es esa? Ay, papi, eso es feliz Despedí un ron Ay, ay, ay Me pusimos el bombón en la boca Si quiere echan azúcar a la leche Si no es opcional No, más dulce Es opcional, vean Y así, mientras se espera el autobuelo Son exactamente las 8 y 10 de la noche Y bueno, ya nos encontramos por aquí De rumbo a abordar nuestro avión Ya para llegar a la ciudad de Santa Marta Yo sí que me sarta, yo sí que me santa Marta A lo bien, estamos reventados Estamos reventadísimos Y bueno, vamos allá Parque, ¿qué tan de buena nosotros? ¿No, Teo? Uy, claro, nos tocó el premio Nos tocó el premio Y gratis O sea, acá en primera fila Ay, mira eso, oye Lo único que le iba de premio Necesito ya Me traigo una champán, por favor Y Una champán, por favor Qué malo, un cóctelcito No, caviar No, nada más no caviar Por favor, no se me acerquen, pero Me mató, le tocó la ventana Todo creído Así que ya cambiamos Vean, lo único premio Ay, no, mentira Vean Esto también es premio Eso no está en las de atrás Mucho nada Y Uy, parceros Por fin llegamos a Santa Marta Ayer les íbamos a grabar Pero llegamos tan cansados De esperar tanto en el aeropuerto Ese viaje tan pesado Y llegamos fue de una a dormir Y vean Ahora tengo a los muchachinos Imaginen, pues, parceros Que la idea era madrugar hoy Para el desierto de la Tata Imaginen, pues, parceros La idea era madrugar hoy Para el parque de Tairona Pero no, parceros Nosotros Donde hubiéramos madrugado hoy No tuviéramos energía No hubiéramos podido descansar bien Entonces Bueno, eso lo pospusimos para mañana Para que estén pendientes de ese video Y así que vamos a ir a conocer la piscina Que está en el piso 19 Tener vista al mar Obviamente no lo hemos podido ver Porque llegamos de noche Nos tocó un apartamento bonito Antes de la cocinita Y bueno, eso es lo que se logra ver desde acá Y bueno, parceros Así con esa hermosa vista Hacia el mar Terminamos este video Bueno, ya hoy nos vamos a relajar Como les comenté Mañana sí vamos a madrugar Para el parque de Tairona Para que estén pendientes A este canal Para que activen la campanita Y no se pierdan los videos Que van a ser muy parchados Y para que conozcan con nosotros Y bueno, algunos tips Que les podamos dar por ahí También les van a servir un montón Ya saben pues Atentos que los videos de Santa Marta Van a estar de locos Ustedes saben que Vanagó no miente Siempre está yéndole las mejores cosas A ustedes aquí Y bueno, gracias a todos por el apoyo Y atentos a nuestro canal Que se vienen cosas muy, muy bacanas Y también a nuestra página de Facebook Parcero Obviamente estamos como Vanagó Donde también estamos subiendo Contenido diferente Exclusivo para YouTube Exclusivo para Facebook Para que nos sigan en nuestra página Vamos a estar probando comida Vamos a probar langosta Vamos a probar un montón de cosas Vayan a seguirnos Recuerden suscribirse a este canal Y bueno, pareceros sin ser más Muchas gracias por todo Nos vemos en una próxima ocasión See you later